muy buenas a todos chicos y bienvenidos de vuelta un vídeo más de inazume le vengo crono stones y en este caso como en el último vídeo visteis estábamos con mercury vale pues en este vídeo vamos a ver a hunter foster vale ahí está 222 de tiro regata de 184 con una técnica bastante elevada con 208 170 aguanta 95 en suerte 117 rapidez y hay el control que flojea madre mía cayó de meteoritos o sea no tiene más básicamente sino que sería diferente en este caso larga duración porque no sea que no se pierda por potencia ni aunque chute tan lejos cruz del sur que he leído por la wiki que lo aprende puede ser lo aprende ojo lo aprende cruz del sur gran explosión vale que en este caso sería la técnica combinada con con el otro vale o sea con con javier siler básicamente perdón es que no me salía el nombre que sería la explosión cósmica y mejor garantías que no hay más o sea es que no hay más ahí está el diseño el pedazo de mod que la verdad me encanta mola muchísimo así que chicos vamos vamos allá tiene bastante bastante aguante nos hace un poquito en acción y los siguientes pues para otro vídeo creo que nos saca ya lo vimos en acción más o menos nos saca ya lo hice en un vídeo atrás nos saca dónde estás estás aquí el cabrón y saca que lo veréis también en acción de vídeo el siguiente uno es el otro en fin ojito ya con la cruz del sur ahí está 252 bueno sin entrar ni nada básicamente y está vamos con la gran explosión con kageru tío en serio gran explosión chavales bueno no se parece del todo pero bueno o sea explosión cósmica se llama la técnica y creo que lo más parecido pues sería gran explosión no sé qué deciros vosotros os parece otra técnica dejando en la si os ocurre otra que se parezca pues dejadlo en la cajita de comentarios vale chicos así que nada os dejo aquí a hunter foster y el vídeo por aquí que la verdad o sea si encontráis otra técnica que se parece pues comentando en la cajita de comentarios y ya está es es así de fácil hunter foster señores un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo chicos adiós